Soy humilde, soy de rancho, con mucho orgullo lo digo Mi infancia fue entre barrancos, entre cerros y los pinos Aunque batallamos mucho Es lo mejor que he vivido ¿Por qué no? Tú vienes unos dos meses antes Hemos llegado aquí a la quebrada onda Vinimos a dar una vuelta Aquí ando con mi camarada Lee Y venimos aquí a recordar viejos tiempos A ver cómo se oye Cómo se oye la cosa Creo que sí, igual que antes Sí, ya me lo rimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!